Hola, hoy reutilicé una muñeca para formar este adorno. Puede hacer solo la muñeca o combinarla con este florero o portalápices. En el video doy las medidas para hacer la base o puede reutilizar una caja. Pistolita para silicón, tijeras, barritas de silicón, brocha, pinzas para doblar los alambres, dos alambres de 40 centímetros, piedras, cartón. Esta es la muñeca que voy a reutilizar. Aquí le corté el cabello porque tenía pintura. Botella desechable, le recortamos esta pieza de aquí. El molde lo dejo en la descripción, solo le da clic y la lleven en el enlace de este molde. Pinturas acrílicas, esmalte acrílico o barniz acrílico, papel periódico, pegamento blanco, servilletas de papel. Le cortamos en cartón dos piezas de 10 centímetros por 4 centímetros, dos piezas de 20 por 4 centímetros y dos piezas de 20 centímetros por 10 centímetros. Unimos estas dos piezas de esta forma, la podemos unir con la cinta o con el silicón. Aquí están unidas estas dos piezas, de este lado hacemos lo mismo. Ahora unimos estas piezas de los lados igual, con el silicón o con la cinta. Ya formada la caja o con una caja igual, las piedras las forramos con el papel periódico y acomodamos aquí. Rellenamos los espacios con papel. Acomodamos el alambre aquí en la cintura y doblamos con las pinzas aquí. Ahora acomodamos este alambre en este y hacemos lo mismo, un doblez. en este cartón hacemos unos orificios con una separación de 5 centímetros, lo podemos hacer con el alambre. Ahora acomodamos estos alambres aquí aquí está acomodado el alambre en el cartón, de este lado hacemos unos dobleces y recortamos el sobrante. Acomodamos este pie hacia adelante con bolitas de papel. Acomodamos aquí, ponemos el silicón. Ponemos pegamento blanco y tiras de papel periódico. Así formamos la falda. Aquí está con el papel y pegamento. De este lado seguimos poniendo más capas de papel y pegamento hacerlo parejo de aquí hacia acá. Para hacer la manga recortamos una pieza de papel periódico. Esta mide 4 centímetros por 6 centímetros y el largo de la manga. Ponemos pegamento blanco aquí. Acomodamos el brazo como vaya a quedar y acomodamos la manga. Esta la hacemos igual. Recortamos las alas en cartón y las acomodamos aquí. Podemos poner pegamento o silicón. Esta pieza la acomodamos aquí también. Ponemos silicón. Acomodamos esta pieza aquí encima de esta. Aquí podemos poner silicón o cinta alrededor. Para darle volumen a la falda doblé papel periódico de esta forma. La acomodé aquí. Le puse cinta y después las capas de papel y pegamento. Damos 4 capas de papel y pegamento en esta pieza. En esta también. Aquí. En la falda de aquí hacia abajo. Ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel. Acomodamos para formar el cabello. Así continuamos con la primer capa de pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel. Acomodamos aquí en el cabello de esta forma. Esperamos que seque la primer capa para continuar con los demás. Formamos tiras de servilleta de papel, las envolvemos así y acomodamos en el cabello. ponemos pegamento blanco y así rellenamos los espacios y dar el largo al cabello. con estas tiras de servilleta de papel adornamos el bote. Ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. Ya seca la servilleta de papel y el pegamento pintamos. Estas figuras de aquí las formé con la pistolita de silicón. Las puedo hacer igual que estas con las tiras de servilleta. Pinté en color crema estas dos y esta en color verde igual que esta. Después pinté en color oro con la técnica del pincel seco. Aquí también en color oro en las mangas en la cintura y el cuello. El cabello en color negro estas en color oro y con un poco de pintura color bronce formamos estas figuras. Primero estas de aquí abajo después estas y estas pequeñas. así formamos estas curvas y esta figura de aquí. Hacemos lo mismo en la otra. Con la técnica del pincel seco aquí descargamos la pintura color oro y pintamos el vestido. Ya seca la pintura ponemos el barniz. Aquí le puse unas flores puedo utilizarla como lapicero o poner las brochas de maquillaje. Espero le guste. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!